Bien, pues vamos a iniciar con el tema 8, vamos a ver de hecho el tema 8 hoy que es referente a la capa de red, entonces vamos a revisar algunos conceptos vamos a llevar a cabo dos actividades, una relacionada con el Packet Tracer y otra sobre lo que hayamos podido captar con lo que se haya expuesto vamos a revisar cuáles son los objetivos de este tema Bien, pues vamos a repasar la función de la capa de red, los protocolos que funcionan en la capa de red a revisar las principales funciones o las funciones de alguno de los campos de encabezado de los paquetes, de los paquetes en IPv4 y de los encabezados en IPv6 Voy a enfocar principalmente a dos o tres campos, no vamos a ver todos solamente los importantes, más algunos ya los hemos comentado entonces solamente para ir reforzando o recordando ciertas funciones ligadas a los campos del encabezado de los paquetes y finalmente vamos a revisar cómo los equipos finales enrutan es decir, cómo encuentran el camino hacia el destino cuando intentan comunicarse esa parte es esencial, de hecho, sobre ese objetivo y el otro vamos a hacer un ejercicio en Packet Tracer y también les voy a dejar un ejercicio para que lo lleven y puedan confirmar un poco más acerca de la función de la capa de red Bien Cualquier pregunta ya saben, pueden levantar la mano, abrir el micrófono Esencial que vayamos entendiendo esta parte porque viene dándonos la pauta para las habilidades básicas que deben de tener con la que se completa la competencia del curso Bien, en cuanto a las funciones y características de la capa de red lo que hemos comentado, en primer lugar, acuérdense que y por eso aquí también nos muestra la relación entre el modelo OSI, TCP y P si hablo del modelo OSI, hablar de la capa de red es hablar de la capa 3 y capa 3 es la capa de red y su relación con TCP y P pues corresponde con la capa de internet que básicamente pues también es la capa de red y solamente cambia un poco el nombre pero es internet, interred de que vamos a que que encontramos aquí principalmente dos, digamos, dos protocolos base si trabajan en esta capa que es IPv4 e IPv6 de hecho vamos a empezar a introducir ya aquí IPv6 un poquito más sobre todo respecto al encabezado entonces esos son los protocolos base pero recuerden que en la capa de red funcionan otros protocolos que vamos a hablar en la última parte que son los protocolos de enrotamiento y ICMP que es un protocolo que nos ayuda a revisar que está pasando en la red en términos si se pueden si se puede entregar un paquete o no se puede entregar es decir, si hay un problema más que si se puede entregar o no o si no se puede entregar es ciertos problemas básicos que pueden pueden ser diagnosticados a través de ICMP bueno entonces en la capa de red pues las funciones esenciales que se llevan a cabo es ponerle trabajar con el direccionamiento de los equipos finales acuérdense un equipo final no se puede comunicar con otro si no tiene una dirección IP entonces esa es la parte es una parte esencial que tiene que ver con la capa de redireccionamiento de los dispositivos si y obviamente aquí hablamos de los dispositivos finales y también los dispositivos intermedios de los routers principalmente y posiblemente de los switches que otra función se lleva a cabo en la capa de red bueno una función que que tiene que ver con el proceso de comunicación la encapsulación es se agrega precisamente esos datos de control direccionamiento hablamos principalmente como datos de control esencial en la capa 3 el direccionamiento dirección origen dirección destino y el enrutamiento es otro otra función que es clave para entregar paquetes en redes remotas o sea siempre que un paquete va de una red local a otra red que no está que no está a otro equipo que no está en la misma red local entonces entra en función el enrutamiento entonces es es una es una función esencial en comunicación entre redes y bueno si hablamos de encapsulamiento pues también va a haber un proceso de desencapsulación en el destino recuerden que en los dispositivos finales que se comunica hay un proceso de encapsulación y un proceso de desencapsulación ok bueno ¿qué es lo que estaríamos tratando en la parte de encapsulación? pues básicamente aquí es que si ya metemos IPv6 entonces querrá decir que de entrada nuestros equipos deben de tener direccionamiento IPv6 si vamos a trabajar con IPv6 y el encapsulamiento lo único que digamos el único cambio que hay ahí es que en vez de trabajar con direcciones IPv4 trabaja con direcciones IPv6 es el es el único cambio en términos de encapsulación con IPv6 bien nos hablan también aquí de NAT NAT es un recuerden creo que lo hemos comentado NAT es un protocolo que tiene como función la traducción de direcciones privadas a direcciones públicas bueno más adelante vamos a tratar un poquito más ese ese tema de entrada solamente podríamos llevarnos que NAT es un protocolo que traduce direcciones privadas a direcciones públicas y eso es eso tiene que ser para que un equipo que tiene una división privada pueda comunicarse hacia internet bueno como características de IP o de IP independientemente del protocolo ya sea si es IPv4 o si es IPv6 en cualquiera de los dos vamos a a encontrar que estos protocolos están diseñados para tener un un encabezado corto que lleva como consecuencia que de entrada el equipo originante no sabe si el equipo destino existe por esa razón se le conoce a IPv6 como un protocolo sin conexión es decir cuando se establece una conexión entre los equipos desde el punto de vista de IPv6 el equipo origen no sabe si el equipo destino existe por esa razón se le conoce o tiene como característica que es un protocolo sin conexión es decir no tiene no verifica si existe el otro extremo la otra característica es la de mejor esfuerzo esto tiene que ver con la garantía de de entrega de los paquetes digamos entonces en el caso de de IP lo que se tiene como característica es que hace su mejor esfuerzo ¿por qué? porque no tiene un control no tiene un control específico no tiene un campo que le ayude a determinar si un paquete es entregado o no es entregado si entonces hace su mejor esfuerzo y ese mejor esfuerzo va porque los paquetes pueden seguir distinto camino para llegar a su destino y la otra característica es que IP es un protocolo como ya habíamos comentado al principio la capa de red digamos es la primera capa viéndolo de abajo hacia arriba que se basa en software trata solamente con software de tal manera que eso lo hace un protocolo que no dependa del medio si no verifica qué tipo de medio sobre qué tipo de medio se va a mover un paquete que va a moverse a través de la red o a transferirse a través de la red por eso es un protocolo independiente del medio de conexión ok bueno toda esta parte básicamente la expliqué entonces aquí solamente es detalle detalles de sin conexión detalles de mejor esfuerzo si aquí nos ponen el ejemplo de que un paquetito puede seguir distinto camino pero lo que se intenta es que ese paquete o que cada paquete sea entregado al destino pero IP no garantiza esa parte por eso es que aquí nos hace mención de que si un paquete o si dos paquetes que tienen que ver con la misma conversación siguen distinto camino puede ser que ambos o todos los paquetes lleguen a su destino o puede ser que alguno se pierda durante el trayecto es decir si hay una parte dentro de la red donde no existe no hay manera de alcanzar el destino entonces ese paquetito o esos paquetitos van a perderse de tal manera que no pudieron entregarse o que algunos paquetes no puedan entregarse y también aquí nos muestran el ejemplo de por qué IP es un protocolo IP acuérdense IP4 o IPv6 es un protocolo independiente del medio ¿por qué? porque no verifica por qué medio va pasando no es su responsabilidad no es responsabilidad de IP en cualquiera de sus versiones si es independiente del medio por esa razón entonces la parte de medio se guarda de qué responsabilidad de la capa 2 y también otra cosa es que hay que recordar es que IP o la capa de red más propiamente la capa de red recibe segmentos de la capa de transporte y a esos segmentos les agrega el direccionamiento IP para que puedan moverse hacia la capa física y puedan moverse por el medio y si hablamos de las capas inferiores la capa de enlace de datos de trama le quita y eso hace que lo que se tenga al descubierto sea un paquete un paquete que corresponde a la capa de red bien y solamente para completar la parte de independencia del medio la característica de independencia del medio algo importante que hay que tomar en cuenta respecto a IP es el término de fragmentación si la fragmentación es algo que va a suceder que puede suceder en la capa de red seca cuando un paquete que va a transferirse por un medio necesita ser dividido en paquetitos digamos más pequeñitos para que puedan adaptarse a la velocidad de conexión del medio por donde van a cruzar si eso es así es decir si eso es necesario entonces entra en función o quien le va a pasar esa información de la necesidad de fragmentar un paquete es la capa de enlace de datos gracias a lo que es la MTU esta MTU la puede se puede verificar en los routers con el comando show interface ahí me da el tamaño de el tamaño de paquetes que me puede soportar una una interfase es decir una interfase que está obviamente conectada a un medio entonces dependiendo de la capacidad de transmisión máxima que me está indicando esa interfase es como IP va a ajustar sus paquetes es decir va a dividir y si divide va a generar lo que se conoce como la fragmentación la fragmentación de paquetes sí y ya lo único que tenemos que considerar además aquí es que es la fragmentación es característica es una característica de IP versión 4 dice acá que IPv6 no fragmenta los paquetes solamente IPv4 de acuerdo y con esa parte terminamos el tema de características y funciones de la capa de red vale no sé si tienen alguna pregunta hasta ahí como vamos bien parece vamos a ver si con esta parte con esta primera exposición podemos responder a las preguntas solamente esta parte a revisar preguntas de repaso vamos vamos a ver para despertar a ver si me van respondiendo es si capa que capa que capa del modelo si envía segmentos para que sean encapsulados en paquetes IPv4 o IPv6 quien es la cual es la capa que envía segmentos para que sean encapsulados en paquetes IPv4 o IPv6 ¿alguien? responda no hay nadie sería transporte transporte en su exposición vamos a ver aquí sigue es que capa es responsable de de tomar un paquete IPv4 y preparar su transmisión sobre el medio de comunicaciones que capa es responsable de tomar un paquete IPv4 y prepararlo para su transmisión sobre el medio de comunicaciones ¿alguien más? ¿sí? ¿quién quiere la respuesta? ¿nadie? no estoy seguro pero creo que era la de la tercera la tercera bueno creo que nada más estás tú en clase Mauricio ok continuamos ¿cuál es la la que sigue? ¿cuál es el término cuál es el término que se refiere a la división de un paquete IPv4 cuando lo reenvía de un medio a otro medio con una MTU más pequeña? ¿cuál es el término que se refiere a la división de un paquete IPv4 cuando cuando esto se reenvía de un medio a otro medio con una MTU más pequeña? creo que fragmentación fragmentación sale Alberto gracias la que sigue dice dice ¿qué método no garantiza que el paquete sea entregado sin errores? ¿quién más? ¿qué método no garantiza no garantiza que el paquete sea entregado que un paquete sea entregado sin errores? creo que es la la del medio la del medio vamos a ver vamos a ver como nos va sale perfecto el trabajo entonces repasamos aquí vimos dice que ¿qué capa envía segmentos a la capa para que se encapsulen IPv4 IPv6 o IPv6 la capa de transporte con la que se va bajando ¿qué capa es responsable de tomar un paquete IP y prepararlo para su transmisión? la capa de enlace de datos ¿qué términos se refiere a la división de un paquete para enviarlo a un medio con una MTU más pequeña? la fragmentación ¿y qué método no garantiza que un paquete sea entregado sin errores o sea entregado es la el mejor esfuerzo ¿sale? bien continuamos los siguientes en los siguientes apartados no voy a regresar aquí y hasta el final en vez de eso voy a cerrar con una demostración en Packet Tracer de manera que si quieren van abriendo el Packet Tracer para que estén preparados a fin de tratar de no voy a ir espacio en esa parte en la demostración pero mientras voy a exponer lo que hace falta entonces vamos a ir a no me voy a detener mucho acá en la parte de los encabezados pero vamos a ver vamos a ver solamente algunos campos primero vamos bueno vienen los dos campos perdón los dos encabezados IPv4 e IPv6 los vamos a revisar vamos a ver ambos encabezados este este es el encabezado de IP versión 4 si primer punto que checar IPv4 tiene su encabezado usa 20 bytes aquí nos está indicando si 20 bytes que se componen por todos estos campos cada uno tiene un tamaño aquí nos dice cada campo de qué tamaño es y cuál es su función o qué información de control tiene de esta le decía no voy a detenerme mucho solamente en tres aspectos aquí IPv4 tres cuatro puntos primero lo más sencillo es la versión la versión este campo de versión lo único que guarda es información relativa que si es IPv4 o si es IPv6 guarda un 4 o un 6 en binario o en hexadecimal es lo mismo es la misma información dos campos que hemos hablado aquí están IPv4 IP versión perdón IP origen e IP destino entonces esa es información de control esencial ya sabemos entonces qué cosa va aquí ya no voy a repetir más otro elemento que es esencial de conocer dentro del encabezado es el T TTL es time to life time to life tiempo de vida los paquetes en la capa de red tienen un tiempo de vida cuando se mueven a través de la red no se mueven o no se están moviendo en la red indefinidamente si se supone que el tiempo de vida correcto es o ese tiempo de vida se mide digamos desde que se origina el paquete y llega a su destino si es decir si llega a su destino cumplió cumplió su cometido tuvo un tiempo de vida determinado que fue el haber llegado desde que se origina hasta haber llegado a su destino pero en redes puede suceder que algún paquete no llegue a su destino por alguna razón de tal manera que puede quedarse en ciclo dentro de la red y para evitar que se quede en ciclo precisamente esa es la función que toma el Ttl el campo Ttl entonces Ttl tiene un valor tiene un valor inicia con un valor y ese valor se va reduciendo hasta llegar a cero si 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 el valor de Ttl llega a cero se entiende que no pudo no pudo entregarse y por lo tanto ya no puede continuar en la red o ya no debe continuar dentro de la red entonces por eso es importante es importante ese valor que se guarda en este campo ¿sí? para evitar que los paquetes se mantengan recorriendo la red innecesariamente ¿de acuerdo? bueno voy a dejar hasta ahí esos con esos cuatro campos y bueno en el material pueden ver las funciones de los otros campos a detalle tiene una explicación de cada uno de los de cada uno de los campos les expliqué el cuatro perdón la versión tiempo de vida y lo que hemos hablado ya dirección origen dirección destino y me voy a ahora a IPv6 ¿qué vamos a tener en IPv6? primero nos dan una introducción de IPv6 acuérdense IPv6 es un protocolo nuevo digamos nuevo relativamente porque no lo hemos no se ha tenido un uso digamos similar a IPv4 sin embargo lo primero que hay que tomar en cuenta es que IPv6 ya se está usando ya no es tan nuevo ya se está usando ya lo hemos visto en nuestros equipos como ejemplo de que de alguna manera ya aparece ya aparecen nuestras interfaces con dirección IPv6 aunque todavía no tengan comunicaciones internet si no tenemos IPv6 todavía implementado si lo cierto es que ya está porque surge IPv6 pues porque IPv4 prácticamente está agotado ya no es posible tener direccionamiento el direccionamiento real que se conoce o direccionamiento público ya no está disponible por eso es que la mayoría de los equipos usan direcciones privadas es decir siguen usando direcciones IPv4 pero son privadas y esas no sirven para comunicarse hacia internet entonces la razón principal porque la que nace IPv6 es porque IPv4 está prácticamente agotado en términos de direccionamiento ¿qué tiene IPv6 comparado con respecto a IPv6 a IPv4 en términos de direccionamiento que tiene una gran capacidad de direcciones que equivale a 2 a la 38 o sea si hacemos una operación de 2 a la 38 pues es una cantidad muy muy grande bien entonces con la entrada de IPv6 pues ya se 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 ataca principalmente eso la capacidad que ya no tiene IPv4 en términos de direccionamiento también IPv6 viene a resolver algo que hace NAT ahora si la traducción de direcciones en IPv6 ya no es necesario hacer uso de NAT si entonces cualquier equipo que ya usa IPv6 ya no necesita de NAT para comunicarse hacia internet ya es una comunicación directa entonces aquí está lo que acabo de comentarles y vamos a la parte de el encabezado vamos a ver el encabezado de IP aquí está el encabezado de IPv6 primer punto también sobre el encabezado de IPv6 chequen el encabezado de IPv6 es de 40 bytes es el doble de IPv4 ¿de acuerdo? pero tiene menos campos si dice acá el encabezado es más es simplificado simplificado implica que tiene menos campos aunque dice tiene menos campos pero obviamente no es ¿de acuerdo? tiene menos campos porque algunos campos de IPv4 se quitaron y aquí nos dice que campos se quitaron y otra vez si me voy a explicar de algunos de los campos del encabezado de IPv6 pues iría sobre los que son similares a IPv4 y los tenemos aquí si checan versión pues barra la versión que se trata de un que es encabezado de IPv6 pues aquí aparecerá el numbrito el 6 ¿sí? aquí están las direcciones se mantienen como campos dirección para la IP origen y para la IP destino la diferencia obviamente que recuerden en IPv6 son 128 bits cada dirección IP es de 128 bits entonces aquí quiere decir que aquí se guardan 128 bits o este campo tiene capacidad para 128 bits este también ¿sí? en IPv4 el encabezado tenía un campo que era TTL en IPv6 ese campo es este hablar de TTL en IPv4 es hablar de límite de saltos en IPv6 ¿sí? entonces esto básicamente es digamos hasta más correcto hablar del límite de saltos porque se refiere a cada router que va cruzando hacia el destino ¿de acuerdo? entonces tiene la misma función cuando este valor cae llega a cero entonces se asume que el paquete no pudo ser entregado ¿de acuerdo? y con eso terminamos esa parte del encabezado entonces 40 bytes IPv6 20 bytes en IPv4 respecto al tamaño del encabezado del encabezado es IPv4 20 IPv6 40 ya vimos aquí las funciones similares las funciones similares en IPv4 y IPv6 en los encabezados y ya está toda esta parte ahorita la voy a saltar en términos de que aprendimos porque lo voy a llevar al final al final vamos a ver otro un pequeño quiz parecido al que tenemos en la plataforma pero desde otra página entonces me voy a enfocar ahora a los siguientes dos puntos principalmente el siguiente la siguiente parte que es como un route como los equipos finales enrutan si no vamos a ver la parte conceptual como algunos vienen dos los voy a hacer aquí todavía lo pueden hacer ustedes también de hecho vamos a ver como un host enruta dice creo que algunas cosas ya las hemos revisado pero por si acaso acuerden vamos a recordar esta red que vengan ustedes aquí o esta dirección IP que ven ustedes acá la 127.0.0.1 todos nuestros equipos la reconocen y sirve para hacer pruebas con el mismo equipo básicamente sirve para verificar que nuestro TCP IP funciona entonces si yo hago un PIN a la 127 me va a responder si ahí está y más adelante puede ser bueno creo que si vamos a revisar así rápidamente vamos a volver a ver este número 127 corresponde a una red especial se le llama especial porque no se usa para otro propósito más que para pruebas como es para pruebas entonces yo puedo usar cualquier dirección IP que empiece con 127 y siempre me va a dar respuesta quiere decir que TCP está funcionando ¿sí? pues con cualquier dirección que se le ocurra simplemente que indicie con 127 si checan entonces por esa razón es especial y lo mismo sucedería dice aquí 127 es para IPv4 2.2.1 es para IPv6 voy a hacer una prueba con IPv6 ahí estoy haciendo pruebas con TCP IPv6 ok dice entonces ojos pueden enviar paquetes a sí mismo ya vimos la prueba con la 127 un host puede enviar paquetes a equipos es decir puede enviar paquetes de manera directa a equipos locales es decir equipos que estén dentro de la misma red local donde está la máquina que está comunicándose nota de una vez aquí les menciono cuando un equipo se comunica con otros equipos dentro de la misma red local no necesita más que la dirección IP del equipo PINAC no necesita otra cosa pero un equipo también puede comunicarse con juegos remotos un juego remoto se le va a llamar a aquel equipo que no está en la misma red local si si no está en la misma red local ya es un equipo remoto es decir el equipo destino entonces un equipo final se puede comunicar con un equipo remoto gracias a que tenga configurada una puerta de enlace para que un equipo pueda comunicarse con un equipo remoto necesita tener configurada una puerta de enlace que además debe ser correcta eso ya lo hemos estado platicando y hoy vamos a volver a confirmarlo con la práctica y entonces ahorita voy a vamos a revisar esos aspectos sobre todo de esta parte de la de la puerta de enlace ok bueno y básicamente voy a tomar como parte de esta diapositiva como parte clave lo último que tenemos aquí dice el tráfico remoto el tráfico remoto es decir cuando vamos a comunicarnos con un equipo que no está en nuestra red local entonces los paquetes se van a enviar desde aquí directamente a la puerta de enlace en la red local si en la red local y nos ponen aquí esta ilustración aquí tengo un equipo remoto si no está en la misma red local entonces este equipo quiere mandar paquetes a este otro equipo si entonces obviamente tiene la división IP del equipo destino pero los paquetes para que puedan llegar a él van a pasar primero o se van a enviar más primero van a ser enviados a la puerta de enlace ¿cuál es la puerta de enlace de estos equipos? pues este router si este router y específicamente la dirección IP que se le haya configurado al router en esta interfase que conecta con la red local es la parte clave que les he estado recordando conceptualmente aquí vemos conceptualmente pero no lo hemos configurado aquí vemos cuál es la dirección cuál sería la puerta de enlace de estos equipos diríamos la respuesta correcta es a de estos equipos la puerta de enlace es la 192.168.10.1 el último numerito corresponde a la dirección IP es decir el numerito de esta interfase particularmente entonces sería la 192.168.10.1 esa sería la puerta de enlace correcta para estas para estos dispositivos a fin de que puedan comunicarse con equipos remotos y ahorita vamos a checar y cerramos con con este cómo defino la puerta de enlace definiciones a tomar en cuenta a partir de las cuales puedo armar una definición propia primer punto esencialmente una puerta enlace vamos a en nuestro caso vamos a considerar que es un router o un switch acuérdense ese router o ese switch debe estar conectado a nuestra red local por eso dice acá características de la puerta enlace debe tener una dirección IP es decir se refiere a ese router o a ese switch switch de capa 3 debe tener una dirección IP en el mismo rango que el resto de la LAN es como en el ejemplo anterior si está este router de este lado tiene la dirección IP 192.168.10.1 que está dentro del mismo rango que estas otras es decir esta tiene la 192.168.10.10 y esta otra tiene la 192.168.10.15 entonces están dentro de la misma LAN cumple esa característica dice que otra característica tiene una puerta enlace por favor puede aceptar información de la LAN y es capaz obviamente de reenviar ese tráfico fuera de la LAN es decir cuando cuando es un paquete que va a otra red pues esos paquetitos tienen que llegar a la puerta enlace primero para que ese router que está funcionando como puerta enlace pueda verificar si ese paquetito puede entregarse a su destino es decir puede llevar a cabo esta otra función dice puede enrutar o encaminar hacia otras redes entonces estas tres características son puntos de que las las retomemos y armamos nuestra propia definición puede ser más corta o más extendida como ustedes quieran y cerramos con la última parte si un dispositivo no tiene cheque en esta parte es esencial si un dispositivo se refiere a un dispositivo final sobre todo no tiene una puerta de enlace por default o puerta predeterminada como le quieran entender es lo mismo si un dispositivo no tiene una puerta de enlace por default o es incorrecta esa puerta de enlace si le ponemos una puerta de enlace pero no es la correcta entonces el tráfico no va a poder salir de la LAN si entonces si configuramos una puerta enlace incorrecta no va a poder salir de la LAN los paquetes que vayan hacia una red remota si el equipo que queremos que se comunique con una con un equipo en otra red en una red remota no tiene configurada la puerta enlace tampoco va a suceder la comunicación entonces estos dos elementos también son clave son clave a tomar en cuenta en la comunicación remota y luego como un router dice como un host en ruta hacia la puerta de enlace por default primero un equipo puede conocer su puerta de enlace o puede configurar su puerta de enlace de manera automática o de manera estática la configura de manera automática gracias al DHCP si la configura si no la tiene configurada automáticamente por DHCP entonces es necesario configurársela estáticamente que es el caso que vamos a usar nosotros en nuestro caso todo lo que vamos a hacer todo lo que tenga que ver con direccionamiento lo vamos a hacer manualmente ya lo hemos estado haciendo de alguna forma entonces es manualmente entonces manualmente vamos a poner la dirección ICP manualmente vamos a poner la dirección de la puerta de enlace si esto es con respecto a IPv4 esto lo vamos a hacer en la práctica con respecto a IPv6 no lo vamos a hacer ahorita aquí básicamente nos llevamos el concepto dice IPv6 puede enviar la puerta de enlace a través de este protocolo esto es un protocolo si dice o la otra que es se puede configurar manualmente cuando ya lleguemos a la parte de IPv6 lo vamos a hacer también manualmente así como un IPv4 ok también vamos a reconocer que es una puerta de enlace es una ruta estática que será considerada como una ruta de último recurso en la tabla de enrutamiento si esto también ahorita lo vamos a verificar como cuando configuramos básicamente se refiere que cuando configuramos una puerta de enlace se crea una ruta estática ahorita vamos a revisar que cosa es una ruta estática y como la identificamos que tiene que ver con una ruta de último recurso o ruta por default ruta por default o ruta de último recurso va asociada con una puerta de enlace es decir la puerta de enlace que nos va a ayudar a que los paquetes puedan continuar su camino sí y aquí está nos nos cierran con este último concepto todos los dispositivos en la LAN hablando de la LAN estamos hablando de las de los host todo cualquier dispositivo en la LAN va a necesitar una puerta de enlace del router que va a ayudar a enviar el tráfico remotamente es decir se refiere a que la de chainpe que coloque en cada dispositivo tiene que ser el router que me va a ayudar a reenviar el tráfico remotamente y viene aquí la parte de ejemplo de cómo en nuestros dispositivos podemos consultar esta información o sea cómo me doy cuenta si mi equipo tiene acceso digamos tiene acceso a internet o no tiene acceso a internet al menos desde el punto de vista de IP entonces tenemos dos dos en en Windows tenemos tienen dos maneras de hacerlo una a través del comando netstat yo aquí lo voy a hacer en Linux pero en Linux no sé si funcione si sí funciona netstat menos R es el que va a funcionar en ambos sistemas si netstat ponlo otra vez aquí está si netstat menos R si qué información me va a dar voy a hacerlo más sencillo voy a apagar aquí mi otra red que no me necesito y voy a volver a aplicar el comando para que vean con más simplicidad de hecho en Linux es más simple de ver la información si ahí está qué es lo que voy a interpretar aquí dos cosas primero cuál es mi red aquí veo otra red esa no la voy a tomar en cuenta esta es mi red local o sea en términos de IP esta es mi red local cada red también tiene una visión IP que la identifica y también tiene una máscara no puede ser no puede existir la visión IP solita va junto con su máscara entonces aquí estoy viendo aquí en realidad estoy viendo la red no estoy viendo la visión IP de mi equipo estoy consultando las redes a las que tengo acceso entonces aquí voy a interpretar esto de esta manera esta es la red local en la que está esta es la red local la 192 168 0 en la que está mi equipo obviamente con esta máscara ¿de acuerdo? y aquí está y esto lo voy a hacer más sencillo le voy a agregar aquí una N creo que con eso no si ahí está ah con esto ya identifico más claramente las dos me pueden ayudar si abren desde el punto de vista de nombre y aquí veo desde el punto de vista diferente esta ya les decía que es la red donde está mi equipo esta red que vean ustedes siempre que vean un 0000 se refiere se refiere a cualquier red ¿si? es decir a una red de la cual no tengo información explícita ¿si? cuando nos comunicamos hacia internet no sabemos realmente con quien nos comunicamos en realidad ¿si? pero si soy curioso cuando me conecto puedo ver puedo consultar a qué dirección IP se fue la comunicación y esa dirección IP a la que se fue en mi paquetito ¿si? si no es es decir si esa dirección IP no corresponde con un equipo dentro de mi red local entonces va a coincidir generalmente con esta red es decir con cualquier red entonces se puede leer así como con cualquier red ¿qué quiere decir cuando digo con cualquier? si yo mando un paquetito a una red que no está en mi red local entonces va a coincidir primero con esta entonces se lee así si el paquete va a cualquier red es decir cualquier red que no es mi red así podríamos decirlo si va a cualquier red que no es mi red entonces mándale los paquetes ¿a quién? a la puerta de enlace esta puerta de enlace entonces tiene que ser la dirección IP de mi router que conecta con mi red ¿de acuerdo? que conecta con mi red y si revisamos también cualquier red tiene como máscara cualquier máscara ¿sí? o sea no es posible tener aquí una máscara específica ¿por qué? porque no conozco la red entonces no conozco la red explícitamente entonces no conozco la máscara explícitamente de tal suerte que cuando coincida con una red cualquiera con cualquier máscara los paquetes van a ir a la puerta de enlace ya vimos entonces con netstat y menos r en el caso de ustedes con menos r es suficiente ese es un comando el otro comando con el que puedo también consultar es con route en Linux es perdón en Windows es con route print aquí no me va a funcionar este comando ¿sí? en el caso de ustedes si les tiene que funcionar un route print también les va a mostrar información similar a esta solamente que en Windows les mandan mucha información pero lo que van a encontrar lo que les voy a recomendar es básicamente que identifiquen la red junto con la interfase también les manda aquí un nombre de la interfase ¿de acuerdo? es decir esta interfase ¿para qué sirve? para indicar por dónde van a salir los paquetes que van dirigidos ya sea a su red local o a la puerta en la si se checan es la misma o si se refiere a la interfase que tiene su equipo ¿por dónde va a sacar los paquetitos? pues por la interfase que tenga su equipo ¿de acuerdo? entonces route print sería el otro comando tenemos entonces los dos comandos que nos van a servir para consultar la tabla esa es mi tabla de enrutamiento ¿sí? ahorita también vamos a verla como consulto la tabla de enrutamiento en el route entonces esto es como consulto la tabla de enrutamiento en mi equipo final y yo aquí en linux en vez de hacerle route print voy a hacer un route simple ¿sí? si llegan en el stat menos r route en linux simplemente route o route menos n me parece quiero quitar ahí sí, ahí está route menos n para que me muestre la información similar a como me la mostró acá con netstat y checan en cibo ¿de acuerdo? ahora lo que sigue son una serie de conceptos y que voy a cerrarlos con el ejercicio en paquete y en donde voy a juntar también la parte del enrutamiento del host ¿por qué? porque voy a configurar los host en la LAN y vamos a hacer unas pruebas de comunicación remota entonces voy a cerrar los dos los dos los dos últimos temas con paquet tracer entonces cierro con voy a cerrar con los conceptos que sean necesarios aquí de de enrutamiento entonces básicamente ¿qué es lo que vemos acá? vamos a ver me explica cómo conceptualmente cómo sucede el proceso de comunicación chequen aquí tengo ¿cuántos segmentos? uno acuérdense que por cada segmento por decir por cada decíamos ya por cada puerto que hay conectado en el router tengo una red entonces aquí tengo una red aquí tengo otro puerto conectado en el router entonces aquí tengo otra red llevo dos aquí tengo otro puerto conectado tengo otra red llevo tres redes y tengo internet es la red más grande ¿no? es otra red entonces digamos que tengo tres redes explícitamente conectadas y una red que conecta internet donde no sé cuántas redes hay yo tomo como internet como si fuera una sola red hay un puerto que me va a llevar hacia internet o sea me va a llevar a una red a una red cero 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 siempre que quiera ir a cero cero o siempre que no el router no sepa de la red explícitamente lo va a mandar hacia la red cero 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 ajá entonces y es la explicación y es lo que me está explicando acá cómo sucede el proceso de reenvío proceso de reenvío es por donde envío los paquetes que van hacia una red destino eso significa reenvío de reenviar ¿sí? y la decisión de reenviar la va a tomar un router consultando su tabla de enrutamiento por eso es que aquí vemos la tabla de enrutamiento ¿sí? ¿qué es lo que nos explican acá? aquí bueno aquí la información que viene tal vez se equivocara vamos a ver cómo está acá 10 1 y 2 si creo que si está bien bueno vamos a partir del hecho de seguir este ejemplo así como está para ver qué sucede o qué sucede con respecto a la información que estamos viendo aquí en la tabla de enrutamiento o sea que esta tabla de enrutamiento es de este router ¿sí? eso lo vamos a ver ahorita en el pack solamente lo vamos a hacer con un ejercicio más más pequeñito para que se entienda ¿qué es lo que veo en la tabla de enrutamiento? dice aquí veo 2 3 redes 3 redes explícitas digamos la 192 168 10.0 dice que está esa red está conectada así sería la lectura ¿sí? la ruta hacia la red 192 168 10.0 se alcanza a través de esta interfase de la gigabit 0 y aquí lo estamos viendo ¿sí checan? esta es la interfase gigabit 0.0.0 por aquí tengo la red 192 168 10.0 eso me lo va a dar me lo va a decir el router de acuerdo a la información que le configuremos también dice aquí la tabla de enrutamiento que me está mostrando el router que la red 209 165 punto 200 punto 224 con diagonal 30 está conectada por la interfase gigabit 0 0 1 que es lo que estoy viendo acá ¿sí? y luego me dice que hay otra red aquí no se alcanza a ver aquí posiblemente se hayan equivocado yo pensé que se refiere a eso es posible es posible sí es posible que aquí se refiera a esta parte aquí en vez de 2 vamos a ponerle que sea 1 ¿sí? 1 se refiere a esta red entonces en vez de 10.1.2 sería 10.1.1 ¿sí? que la 10.1.1 dice que la aprendió es la maler como la aprendió vamos a ver más lentito ¿por qué? porque la aprendió o ¿cómo la aprendió? dice la aprendió gracias a que R2 se la compartió ¿sí? R2 le dijo yo tengo aquí una red que es la 10.1.1 0 por eso es que este router sabe que existe esta red y que dice que se la se la este proporcionó R2 o la aprendió gracias a R2 y finalmente también habla de una ruta por default ¿sí? que es la 0.00 que les mostré vamos a verla dice que esa red parece que cuando hablamos de la 0.00 se refiere a cualquier red y esa siempre la vamos a ver al final de todas las redes explícitas todas estas son explícitamente aprendidas y esta la implícitamente aprendida o implícitamente ¿por qué? porque no tiene una red en específico y también la aprendió gracias a R2 ¿sí? ¿por qué? ah bueno 0.00 comúnmente la vamos a asociar con internet entonces aquí si checan en R2 tenemos un puerto conectado a internet por eso es que aquí coincide precisamente que esa red la aprendió gracias a R2 ajá entonces en conclusión ¿qué tipos de redes vamos a encontrar en una tabla de enrutamiento? esa parte es esencial que la conozcamos aunque en el curso no alcanzamos a verlo todo lo demás si es importante llevarnos cuando menos el concepto en el curso nosotros nos vamos a quedar con estas redes directamente conectadas ¿sí? le vamos a llamar directamente conectadas a aquellas rutas aprendidas gracias a las redes que tenga directamente conectadas al router gracias a los puertos conectados se refiere a esto otra vez este router ¿cuántas redes tiene conectadas? la respuesta tiene que ser en este caso dos una conectada por el puerto cero y otra conectada por el puerto uno entonces tiene dos redes directamente conectadas entonces va a haber dos rutas en este router directamente conectadas ¿sí? y ahorita vamos a ver cómo las distinguimos cómo sabemos cuáles son con qué información podemos asegurar que son directamente conectadas hay otro tipo de rutas dice acá las rutas remotas las rutas remotas dice son aquellas rutas de las cuales el router no tiene una conexión directa y se pueden aprender de dos maneras manualmente a través de una ruta estática o dinámicamente a través de un protocolo de enrutamiento ¿sí? en este ejemplo si hablo de R1 vamos a entender como redes como rutas remotas a este router cualquier ruta o cualquier red que no veamos directamente conectadas no corresponda a alguna de las redes directamente conectadas ¿sí? de tal suerte que para este router una red remota es esta red ya sea la 10.1.2 o la 10.1.1 decíamos ahorita que es la 10.1.1 para tener congruencia con la información ¿sí? entonces esta es una red remota para este router ¿por qué? porque no hay un cable directo que venga de aquí o no hay un cable que sí que venga y esté conectado a este router ¿sí? no está directamente conectado entonces es una red remota para este router ¿sí? internet o sea la 000 es una red también remota para este router ¿de acuerdo? y cerramos con el último tipo de rutas dice la ruta por default la ruta por default va a enviar tráfico a una dirección especial cuando no haya una coincidencia específica en la tabla de enrutamiento ¿sí? básicamente es cuando vemos en la tabla de enrutamiento una ruta por default la vamos a distinguir con lo que vimos en el equipo final también la 00000 ¿sí? esa es ruta por default y esa esa entrada digamos se va a usar para cualquier destino que no del cual no se haya encontrado una entrada explícita en la tabla de enrutamiento explícita tiene que ver con una red que sí se vea que sea diferente a la 000 eso sería una red explícita cualquier red que es distinta a la 000 es una red explícita cualquier de tal manera que si el destino va a una red que no está explícitamente registrada en la tabla va a coincidir con la 00.0.0 es decir con la ruta por default y hacia allá hacia el punto que indique en la ruta por default se van a enviar los paquetitos que vayan a esa red desconocida digamos ok bueno entonces para trabajar con las redes remotas vienen o se usan dos tipos de enrutamiento lo que se conoce como enrutamiento estático es un tipo de enrutamiento el enrutamiento estático se le llama así primero porque el administrador de la red o del router es el responsable de configurar cada ruta estática que se quiera esa ruta estática va a servir para alcanzar redes remotas ¿sí? entonces en la configuración se establece cómo se alcanza y aquí nos ponen un ejemplo de cómo es la sintaxis para configurar una ruta estática en este curso no vemos a profundidad las rutas estáticas entonces básicamente nos quedamos con el ejemplo y si alguien capta inmediatamente puede usarlas ¿sí? si puede hacer puede empezar a trabajar con redes más grandecitas y empezar a hacer uso de rutas estáticas para que pueda alcanzar sitios remotos chequen el ejemplo aquí si aquí si se fijan ya está corregida y ya tenemos corregida la 10.1.1 si ven la configuración se está llevando a cabo en R1 y se está configurando ¿qué? cómo alcanzar esta red ¿qué cosa es la 10.1.1.0 con respecto a R1? pues es una red remota entonces para alcanzarla yo necesito hacer uso de un protocolo de enrutamiento dinámico o de un protocolo de enrutamiento estático entonces en este caso estoy creando así el uso o nos está mostrando el uso de enrutamiento estático y vean cómo se interpreta esto es para llegar a la red 10.1.1.0 que es esta remota con esta máscara acuérdense cada red debe tener una máscara que me está indicando la máscara de hecho entonces la máscara es 24 vamos a ir trabajando con esto también acuérdense cada 255 que vemos en la máscara hablado de la máscara de red cada 255 que yo leo en la máscara de red equivale a 8 bits o sea a 8 bits encendidos a 8 bits encendidos de tal suerte que esto que yo veo acá 255.255.255 equivale precisamente a lo que me están diciendo aquí a 24 bits encendidos con 24 bits encendidos equivale en decimal 255.255.255.255.0 ¿por qué el último es 0? porque de 24 a 32 me faltan 8 bits esos 8 bits ya no están indicados aquí por lo tanto los apago todo lo que no me indique todo lo que reste después del diagonal después del número que me aparece en el diagonal lo voy a poner en 0 todo lo que falte para 32 lo voy a poner en 0 y es lo que me está poniendo este indicador entonces otra vez leyendo es para llegar a la red 10.1.1.0 con 255.255.255.255.0 dice vas a enviar los paquetes a esta división esta sería como la puerta de enlace que le estoy definiendo para que los paquetitos que vayan a esta red se los envíe a este equipo a la 209.165.200.226 ¿quién es este equipo? si se checan aquí checamos aquí en la red es este este router o sea es el vecino directamente conectado con este router pero es un router ¿sí? por esta interfase por la interfase porque está conectado es por la interfase donde comparten una red independientemente del tipo de red aquí es una red este Ethernet ¿de acuerdo? pero puede ser una red una red WAN entonces esta sería esa es la manera correcta de configurar una ruta estática hacia una red remota es decir para alcanzar una red remota bien ¿qué es lo que debemos de saber de las rutas estáticas? pues que primero que se configuran manualmente que lo estamos viendo que se los ajustes que se tengan que hacer los hace también el administrador es decir cuando hay un cambio de topología cuando sucede algo en la red y digamos ya no se alcanza al destino con la ruta que se tenía entonces el administrador es el responsable de modificar la ruta si es que hay otra ruta para alcanzar esa red remota si que otra cosa tenemos que saber de las rutas estáticas que es funcional es es bueno usarlas cuando las redes son pequeñas o cuando dice acá cuando no hay redes redundantes no hay más caminos para llegar a un destino y es posible combinar una ruta estática con un protocolo de un tratamiento dinámico la respuesta es sí en una red yo puedo obtener el tratamiento estático y también voy a obtener el tratamiento dinámico ok ya está hasta entonces ya está esta parte entonces hablando de rutamiento dinámico ¿por qué se le llama dinámico? porque los equipos digamos los routers aprenden de manera automática gracias al protocolo ese protocolo que se configura como tal protocolo de red se le proporciona información básica para que pueda compartir esa información con los otros routers dentro de la red entonces hacen un aprendizaje automático y son capaces de terminar de crear rutas digamos dinámicamente para alcanzar para alcanzar los destinos los destinos ¿qué protocolos? vamos a ver si viene aquí viene información creo que si viene información de cuáles son ejemplos de protocolos que que hacen posible el tratamiento dinámico bueno lo veríamos aquí con esta tablita y esto de hecho lo voy a mostrar ahorita en el packet tracer esta es una tabla de tratamiento que veríamos en el routers y de estas vamos a ver ahorita en el ejercicio solamente este tipo de otras las directamente conectadas lo que vamos a ver es una C para identificar que se trata de una red directamente conectada al router pero también podemos encontrar no lo vamos a ver ahorita en la práctica lo van a ver ustedes voy a pedirles que lo vean con el ejercicio que les voy a dejar vamos a ver rutas como estas acá de hecho nos dice por cada letra a que se refiere entonces la O por ejemplo acá vemos en la tablita la O dice que es OSPF que es OSPF es un protocolo de mudamiento que cae dentro de la clasificación dinámica gracias a él es posible que gracias a OSPF es posible que los routers puedan aprender de manera automática las redes en cada red remota que pueda alcanzar que pueda alcanzar también es posible tener encontrar rutas de tipo D que son del protocolo y GRP eso indica cómo fueron aprendidas si yo veo una O indicará que es una ruta que fue aprendida por OSPF si yo veo una D indica que fue aprendida por el GRP si yo veo una R que creo que es el ejercicio es lo que van a ver ustedes en el ejercicio se refiere a que fueron aprendidas por a través de RIP acá está RIP es otro protocolo entonces RIP OSPF son protocolos de enrutamiento dinámico y los más comunes son las CES las redes directamente conectadas las S será otro caso que si viene por ahí más adelante tal vez en este tema la S es para las rutas estáticas las que configuramos es decir ustedes sí pueden crear una ruta estática de hecho en el ejercicio que les doy puede ser que ustedes puedan probar a checar a cómo crear una ruta estática siguiendo el ejemplo que viene aquí en el material y también dentro de las estáticas hay dos digamos vamos a distinguir unas rutas estáticas que son que tienen que ver con las redes explícitamente alcanzables y las rutas estáticas que tienen que ver con la ruta por default la diferencia entre una ruta estática digamos específica y una ruta estática por default es que le va a acompañar a la S un asterisco eso indicará que se trata de una ruta por default acá está aquí en el ejemplo nos lo muestran una S con un asterisco y tienen un 0 0 se refiere a la por default bien entonces mientras abro el packet si tienen alguna pregunta me voy a ir al packet y voy a generar algo similar a esto más pequeño para que sea rápido entonces prácticamente ahí estaríamos abordando todo el tema y cerraría con el ejercicio con el packet y la actividad que el quiz lo voy a dejar así en blanco voy a iniciar si tienen abierto el packet entonces vamos a iniciar nada más permítanme un poquito ahí está entonces voy a mostrarles el packet tracer ahí estamos voy a armar la práctica con un solo router pero para explicar cómo es la comunicación remota así como funcione ahorita con un router va a funcionar con dos o con tres el propósito ahorita es ver la función de la puerta de enlace específicamente entonces voy a usar el este vamos a ver si nos sirve este router el 4321 a ver tiene los interfaces y con este es suficiente si quieren seguirme entonces el 4321 voy a poner dos switches para crear dos dos LAN y voy a poner también dos máquinas en cada LAN puede poner más ahí está las voy a acomodar de una manera que podamos distinguirlas claramente los voy a marcar inclusive con cuadritos creo que no da tiempo sin problema ahí está voy a marcar mi primera LAN y aquí estaría mi segunda LAN físicamente hablando voy a poner aquí también la dirección IP con la que voy a trabajar 30.10.0 4 y aquí la haciendo 92 68.20.0 24 de acuerdo y para el direccionamiento les voy a pedir que ustedes me vayan diciendo que le pongo voy a conectar esta parte de la mía acuérdense que ya deben de saber con qué cable van a usar para conectar sus equipos entonces esto ya lo hago así rápido y la parte esta la parte que voy a cuidar para que sepamos acuérdense que deben de saber a qué puerto están conectándose en el router sobre todo si es importante si se indica hay que seguir tal cual entonces aquí yo voy a conectar esta red al puerto gigabit 0 si al gigabit 0 gigabit 0 va a estar conectada con esta red con la 172.130.10 y el gigabit 1 lo voy a conectar con la red de este lado y luego mis máquinas ahí está alguien lo está haciendo si levantan la mano para saber Alberto ¿quién más? nada más Alberto Mauricio bueno ¿ya terminaron? ¿no? de armar lo que puse yo todavía no a ver lo esperan quieren para que vayamos despacio creo que tenemos tiempo y si alguien más quiere pues adelante si no con la práctica y si no pues ya ustedes finirán mientras voy a verificar también algunos detalles ¿no? Yo ya terminé de armarlo. ¿Ya? Sí. Ok. Bueno, vamos a poner el cable de consola, acuérdense que vamos a hacerlo todo como debe ser. El cable de consola, ¿sí, Mauricio? No, perdón. Una pregunta nada más. ¿Qué router utilizó? El 4321, pero no importa, lo único importante es que tenga dos interfaces de Ethernet. Ah, está bien. Sale. Entonces conectamos el cable de consola, el puerto de consola de router. Si checan aquí podemos usar cualquiera de los dos. No he usado esto, voy a usar este porque... Tiene, ya este router ya tiene dos puertos de consola. Un puerto de consola, digamos, el estándar, el RJ45 y el otro USB. Ah, dice que no. No puede usarlo. Entonces pensé que decía que podía usarlo. Pero ya está. No lo puedo usar. Con este cable, no sé si haya por ahí otro cablecito. Entonces, el puerto de consola normal. Ahí está. Y entramos al router, entonces, nuestra máquina que está escribiendo como administradora del router. Entro a la terminal. Y le digo control C aquí. Bueno, también esta práctica va a ser bien para prepararnos para el siguiente, el tema 10. El tema 10 viene configuración básica del router. Entonces, pues, lo que ya hicimos en el switch lo vamos a hacer en el router. Muchas cosas. Toda la parte de configuración básica es igual. Pues, la única diferencia con el router y con el switch en términos de cómo en la parte de la entrada es que me muestra este diálogo. Se le llama así, diálogo de configuración inicial. Entonces, aquí lo que vamos a hacer siempre es decirle que no o darle control C para decirle que nosotros sabemos lo que vamos a hacer. Entonces, ¿qué vemos aquí? Router. Y aplico, bueno, enable, ¿no? Enable y luego, configuración de terminal. Y ahorita, para avanzar a la parte que nos interesa, yo nada más le voy a poner el nombre. Como uno de los datos básicos. Voy a poner algún nombre, ¿no? Costname. Chico. Y luego, acuérdense. Si voy a configurar las interfaces. Voy a ir a configurar las interfaces ahorita directamente. Debo de saber qué interfaces, o sea, por qué lado está cada una de mis interfaces para saber qué dirección IP le voy a dar. Entonces, como hace rato le decía, de este lado yo aseguré que fuera, o sé que está la gigabit 00. Entonces, si verifico, aquí está. Estoy verificando la 00. Y de ese lado es la 01. La 001. Entonces, si cambiaron de router, pues simplemente verificamos cómo se llama la interfase y ya. Y voy a entrar a configurar la interfase. Entonces, uso interface, el comando interface y el nombre de la interfase. Y aquí viene la parte que quiero que me ayuden. Voy a ponerle la dirección IP. A la... Es más, lo voy a poner acá. Para que sepamos qué dirección IP la vamos a poner a la interfase. Lo voy a poner acá. Esta será como documentación aquí en la topología. ¿Qué dirección IP le puedo poner a esta interfase? Le puedo poner... Si no me dicen algo en específico, le puedo poner cualquier dirección IP que esté en el rango de la red que estoy usando, o sea, o la red asignada. Sí, yo aquí voy a ponerle... Voy a ponerle... Voy a usar aquí una dirección IP y ya para las máquinas les voy a pedir que me ayuden. Entonces, le voy a poner aquí la 10. ¿Sí? Obviamente, con su máscara. ¿De acuerdo? Esta va a ser la dirección IP que le voy a poner a esta interfase. Y de este lado le voy a ponerla... 20.10. 20.10. 20.10. Sí, 20.10. Con diagonal... 24. Ahí está. Nada más es así. Voy a dejarlas así. Y entonces, cuando vengo acá y configuro... Voy a configurar la 52.30. Punto 10, punto 10, punto 10, con la máscara. 255. Punto 255. Punto 255. Punto 0. Y luego la encienda. Sale y ahí está ya encendida. Luego me voy a la otra interfase. ¿Puedo hacer el cambio directo desde aquí? ¿Puedo hacerlo sin problema? ¿Sí? ¿Qué pasó? Ahí está. Ahí estoy en la otra interfase. Le pongo la dirección. ¿Sí? 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 20, punto 10, 25, 25, 25, 25, 25, punto 0. Y no shoot down. ¿De acuerdo? ¿Sí? Suponiendo que ya terminé de configurar. Y ahorita nada más para la parte esencial de lo que estamos revisando, voy a suponer que ya terminé con la configuración básica. Entonces ya terminé también con la configuración de las interfaces. Ya están en el router y voy a salirme con el Z y recuerden que por regla o por precaución es importante que hagamos uso del show running para verificar. A ver, si hubiera hecho todo, tendría que verificar aquí que cada comando que necesito que esté configurado, pues lo tenga, que se haya, me lo haya aceptado el sistema. Para eso uso el show running. ¿Sí? En mi caso pues es solamente estoy haciendo uso de las interfaces. Bueno, el nombre del host. Voy a usarlo otra vez. Voy a usarlo otra vez. Voy a usarlo otra vez. Ahí está. Lo único que metí fue el host name. Entonces supongo que esto es lo correcto. Bueno, ese fue el que metí, entonces ahí está. Le doy barra espaciadora. La interfase tiene derivión IP. El no shutout, acuérdense que no se ve. Entonces, pero yo estoy verificando acá que está encendido el puerto, entonces quiere decir que ya apliqué el comando no shutout. La otra interfase, ahí está, arriba. Ahí está. De acuerdo. Y es todo lo que hice. Entonces vamos a poner que ya es todo lo que necesito. Entonces, ¿qué hago enseguida? Puedo verificar que mis interfaces estén completamente configuradas. Entonces, show IP interface. Vería. Y es lo que debo de ver. Es, digamos, por pasos, eso sería lo que tendría que ver enseguida. Que cada interfase que tenga configurada haya estado correctamente ya operable. Entonces, operable implica que tenga la edición IP correcta. Este de arriba físicamente y este de arriba en capa 2. Es decir, las tres capas deben estar correctas. Y va a la parte que tiene que ver con lo que estamos viendo. Por cada interfase que ya está correctamente configurada, yo voy a ver aquí una red. Una red directamente conectada. De tal suerte que aquí tengo dos interfaces ya correctamente configuradas. Entonces, debo de ver dos redes directamente conectadas en la tabla de tratamiento. ¿Qué comando uso para ver la tabla de tratamiento? Show IP. Rout. ¿Sí? Y aquí comprobamos. ¿Checan? Voy a marcarlo acá. Routa, 132.20.10.0 . ... . 0 diagonal 24. Acá está de este lado. Dice, está directamente conectada por la interfase beauty0, es la lectura. Todo esto representa la ruta. ¿Qué es? Es una ruta conectada. Es una ruta conectada que conecta a la red 172.20.10.0 a través de la interfase Gigabit 0. La otra ruta que tengo es esta y dice que también es una ruta directamente conectada y que conecta a la red 192.168.20.0 a través de la interfase Gigabit 0.1. Entonces, toda esta información la debo de verificar. Si algo no coincide, entonces tengo que ver por qué no coincide. Esa es una... Cada C se refiere entonces a cada ruta que tiene que ver con una red directamente conectada. Y la CL básicamente se refiere a las direcciones IP que usé en las interfaces. Entonces, de aquí solamente tomaríamos la dirección IP como tal. Si se checan, la 192.20.10 es la dirección IP que configure. La máscara que veo aquí es de 32. ¿Por qué? ¿Por qué me muestra 32? Porque me está diciendo que si yo quisiera alcanzar a esta interfase directamente, la máscara que pasaría en la ruta, o sea, para configurar una ruta sería de 32.255.255.255. Sí, eso es para alcanzarlo a través de una ruta. No me está diciendo que es la máscara que le puse, sino es cómo la alcanzaría si quiero configurarla a través de una ruta. A través de la configuración de una ruta. ¿De acuerdo? Entonces, este router me está diciendo que puede comunicar a dos redes. ¿Qué quiere decir? Que desde el punto de vista, como lo hemos visto, de cada router en una red, pues estos equipos son equipos remotos para estos. O esta red, digamos, es una red remota para esta red. Y al revés también, esta red es una red remota para esta red. Conclusión, si quiero que haya comunicación entre estos equipos, necesito configurarles su dirección IP y su puerta de enlace. Y aquí viene el ejercicio. Voy a configurar solamente dos equipos, uno de este lado y otro de este lado. Y me dicen, alguien me dice, ¿qué dirección IP le pongo? ¿Cuándo ya marqué esta? Voy a entrar a esta máquina. Es esta máquina. ¿Quién me dice qué dirección IP le pongo? Denme la información. ¿Quién levanta la mano? Adelante. Podría ser la 172.30.10.20. Sí, 172.30.10.20. Ajá. ¿Con qué más grande? Con la 255.255.255.255. Entonces, exacto. Exacto. Quitamos la que nos marca aquí y ponemos la que debe ser la 255. ¿Por qué es 255.255.255.0? Porque dice aquí que son 24 bits. Esto se lee, ¿cómo? ¿Cuántos bits están encendidos en la máscara? Aquí dice que son 24. Entonces, yo aquí veo que es, para que sean 24 necesito 3.255. Porque cada 255 equivale a 8 bits encendidos. Entonces, aquí ya tengo 8 más 8 más 8 son 24. Y como puerta de enlace, ¿qué puerta de enlace le voy a poner? ¿Andrés? La que está ahí al lado del router 0 misma, de la izquierda. Exacto. Esa es la parte importante que necesitamos saber. 132.30.10.10. Solamente la división impida aquí. Entonces, la 132.30.10.10. ¿De acuerdo? Y ya. Hasta ahorita nada más con esa información. Entonces, con esto, si toda la información es correcta, que de hecho ya es correcta. Esta máquina quedó preparada para comunicación remota. Ahora me voy a ir con la otra. Quiero la participación de alguien más. Ya participó Andrés. Ahora alguien más. Voy a ir de este lado. Voy a usar esta máquina. Voy a configurar esta máquina. ¿Quién levanta la mano y me dice que es un IP le ponemos? Adelante. 192.168.20.15. 1.15. Perfecto. Máscara. 255.255.255.0. Dale. Bueno, aquí sí ya me la puso. Entonces, no hay problema. Solamente verifico y ya. Máscara. Perdón. ¿Cuarta enlace? Sería 192.168.20.20.10. Perfecto. Sale. Y esta máquina entonces ya quedó con la información correcta. Y quedó preparada para comunicación remota. Debemos estar seguros de que ya quedó configurada para comunicación remota. ¿Y qué va? ¿Cómo vamos a comprobar? Pues probando. ¿Sí? ¿Puedo probar desde aquí o puedo probar desde acá? Si yo quisiera hacer la prueba ya directa, pues hago una prueba ya de esta máquina a esta máquina. Si seguimos el proceso paso a paso, lo que tendría que hacer es el proceso de pruebas paso a paso implica que yo haga una prueba de cada PC configurada hacia su cuarto enlace. ¿Sí? Después. Eso es para probar que hay una comunicación directa. Hacia un equipo en su red local. La siguiente prueba es hacia la cuarta enlace de la otra red, es decir, hacia la otra interfase. ¿Sí? Haría una prueba de aquí a esta división IP. Esa prueba sería para determinar que ya, si pasa la prueba, indicará que este equipo puede comunicarse con cualquier equipo de este lado. Es decir, se comprueba que este equipo sí puede comunicarse con equipos de este lado. ¿Sí? Y lo mismo haríamos con los equipos de este lado. Yo ahorita nada más voy a hacer la prueba, bueno, las dos pruebas y luego la prueba con el equipo final. Pero las pruebas hay que hacerlas también en cada red local. Entonces, verificamos. Entonces, tenemos que tener la certeza de que esas pruebas tienen que ser exitosas. Pues, ya lo verificamos. Entonces, hago una prueba en la 172.30.10.10. ¿Algo pasó por aquí? Me equivoqué. Y si me equivoqué, estuvo bien, porque no hay comunicación. Quiere decir que algo está mal, ¿no? Profe. Sí. Este, anteriormente en su, en la dirección, esa que sale ahí de 172.30, este, yo lo había hecho y sí me salía tal cual, pero a usted le salía .20. Ah, ¿en dónde? ¿En el router o en el...? En el, a ver, yo no me acuerdo. A ver, aquí está bien. Entonces, seguramente en el router lo hice. Ajá, ok. Entonces, eso estuvo perfecto, ¿eh? No fue a propósito que lo hice, pero puede suceder. Voy a pasar el mouse acá. Qué bueno que te fijaste. Y bueno, ahorita ya estamos comprobando ahorita con las pruebas de que ya no funcionó la primera prueba. Entonces, por eso son importantes las pruebas paso a paso. Voy a pasar el mouse acá. No se mueve. Voy a usar la lupa. Vemos aquí en el summary. Y aquí está. Aquí está lo que comentabas, ¿no? Sí. 172.20.10.10. Entonces, esto es algo que, pues, ya me pasó. Afortunadamente pasó para que podamos, este, ver. Que si cometemos, cometemos un error, pues, ya algo, algo puede fallar, ¿no? Entonces, ¿qué tengo que hacer? ¿Dónde hago la corrección? Pues, aquí. Acuérdense. El router es el que manda. Y aparte aquí me está dando la información, ¿no? Ya sabemos. ¿Qué red voy a usar? Esta. ¿Qué dirige mi IP? Esta. Pues, ya estoy mal. Entonces, me voy y verifico. Ya verifiqué. Entonces, corrijo antes de seguir con las pruebas. Ya no necesito seguir más comprados. Ya vi que mi primera prueba no funcionó. ¿Sí? Entonces, voy al router. Y corrijo. Inclusive, fíjense. Y para eso sirve mi show running. Bueno, yo lo hice, pero no verifiqué. Pero aquí está. Entonces, por eso es importante hacer mi show running. Y yo lo haga y verifique realmente. No, eso es decir. Yo hice un show running, pero simplemente, simplemente lo hice y se los mostré. Pero no es ese el caso. El caso es, hace el show running y verifica con la información que debes de tener. Entonces, es la parte que yo aquí no hice y que debe de hacerse. Es decir, ahí se justifica el uso, ya sea del show running, inclusive el otro que hice, que tampoco nada más verifiqué que estaba en la división de ICPEC, punto ya. Entonces, es verificar que esté la información correcta. ¿Sabe? Entonces, vengo, corrijo. 30.10.10. Con la máscara correcta. Ahí está. Y el único que tenía, ¿no? Correcto. Salgo. Ya sé que está, pero puedo verificar nuevamente. Ahora sí verifico y va haciendo el 32, punto 30, punto 10. ¿De acuerdo? Y vuelvo a mis pruebas. Otra vez, ya corregí. Me vengo acá. Hago la prueba. Y ahí está. Ya está mi primera, mi prueba del primer paso. Hago la prueba del segundo paso. O sea, voy a hacer la prueba a la IP de la interfase remota. La interfase remota a mi red local es la 192.168. Es la 32 fase del router, pues. Punto 10. Entonces, esto ya me está garantizando que esta máquina está correctamente configurada para comunicación remota. Y yo ahorita no voy a saltar la prueba, pero de este lado. Entonces, yo voy a suponer que esta sí está bien configurada y todo está bien. De hecho, ya verificamos. Entonces, ya debe haber comunicación de esta máquina a esta máquina. Voy a la 20.15. A ver si no se me pasó otra cosa ahí. Ahí está. ¿Sale? Entonces, ya está. Cuando menos estas dos máquinas ya están correctamente configuradas. Bueno, ya probé que las ambas máquinas están configuradas correctamente. Lo que sigue es que las otras máquinas, pues, también las configure correctamente para que haya comunicación entre ellas. Entonces, ¿qué errores podemos cometer? Errores de que no puse la edición IP correcta en el router, en cada interfase del router. O sea, que la máscara no es la correcta, que la puerta de enlace que puse no es la correcta. ¿Sí? Esos son los posibles errores que puedo tener. O, bueno, el otro tipo tiene que ver con la capa física. Si el cable que usé no me está dando conectividad, pues, entonces tengo un problema de capa física. ¿Sale? ¿Preguntas? Entonces, este ejercicio lo pueden terminar, si no lo hicieron, lo pueden hacer, lo pueden terminar. Pero les voy a dejar otro ejercicio. No... 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 acto ahí también que se haya grabado la configuración del router todos los comandos que hayan aplicado que hemos visto hay que aplicarlos yo me salté ahorita por los tiempos este es un ejercicio que les voy a subir revisen la tarea y va a ser la tarea de la capa de red es una tarea no calificable no calificable pero si la voy a revisar para ver como andan entonces la recomendación es que la hagan, que la suban en esta actividad no van a ver aquí que completen la actividad sino que ustedes deben saber que ya la completaron entonces aquí no se va a mover del 0% los routers ya tienen una configuración para que ustedes puedan hacer pruebas de comunicación remota si se fijan aquí no tengo redes, dos redes locales en cada router solamente es una red local y la otra son comunicaciones WAN aquí van a trazar comunicaciones WAN y la idea es comunicarse entre cualquier par de equipos entonces para que eso sea posible ya les puse allí información de configuración precisamente con protocolos de enrutamiento dinámico y ustedes pueden hacer pruebas agregando si quieren rutas estáticas para ver como es el comportamiento ¿de acuerdo? Alex. Alex Wade. Alexブc.